Buenas tardes, fíjense que a veces nos ha tocado de que vamos al lugar y está lejos, lejísima Está lejos y no está don Aníbal y tampoco está su esposa, tampoco está sus niños Pero todos modos está la vecina y le vamos a dar un bote de leche a la vecina Doña Zaira, ¿cómo están? Bien Hola Y el nene no saluda ¿Saluda? ¿Saluda o no? ¿Ah? ¿No saluda? Le traigo un bote de leche para que le haga a los niños ¿Está bien? Un bote de leche, nos costó 120 quetzales Por favor Me hace para que el niño esté mejor y los niños también Solo queríamos ver, ya le pusieron la luz, ¿verdad? Ya Vamos a ver Estamos estrenando un panel solar Que fue comprado gracias a la donación de todos Porque el otro que le vamos a mostrar ahorita, de don Aníbal Si fue donado por la señora María Inmaculada Que es de España También muy amiga de Elizabeth Rodríguez Son muy amigas Se comunican seguido Muchas gracias a María Inmaculada por el otro panel solar Pero me dio pena dejar a Doña Zaira sin luz Entonces aprovechando trajimos un panel solar Valorado en 4000 quetzales Este y 4000 el otro por todo 8000 ¿Queremos ver cómo prende la luz? ¿Prendamos la luz? Ahí está ¿Cómo se siente ahora? Mejor ¿Mejor? Sí Está bonito, ¿verdad? Sí Está bonito, está claro ¿Está claro? Sí Muy bien Este consta de cuatro focos o tres tiene nada más Son tres, dos, aquí, una afuera Va, una afuera Ahí está También le vamos a comprar su estufa de leña a ella Ya lo he repetido Vamos a comprar su estufa de leña Y vamos a ver para qué más nos alcanza para apoyarla Porque no la podemos dejar solo así No la podemos dejar La vamos a apoyar Me hace falta de darle la leche a los niños, ¿está bien? Bueno Yo ahí sigo viéndola Ustedes van a ir a la iglesia, ¿verdad? Sí ¿Está bien? Entonces vamos a ir a grabar ahí Y me dio mucho gusto verla A un valle Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Fíjense que a don Aníbal le traía el teléfono Ya lo compramos Pero no lo voy a dejar, ¿verdad? Porque para entregárselo personalmente a él Aquí está Es un Samsung Nos costó mil quetzales Más diez de recarga Sería mil diez Aquí está el teléfono nuevo Porque el teléfono que él tiene ya no sirve Pero adicional Le traje leche a los niños Al niño pequeño Al que tiene desnutrición severa Esto va a llevar tiempo Como les digo Y le trajimos Dos cajitas de Neubol Esto lo vamos a adjuntar Al presupuesto general de la vivienda Cuando yo entregue el informe financiero Ahí va a estar desglosado Los cuatro botes Porque son cuatro los que traigo De una leche especial para niños Que es Ensure Y como les repito Sprite Para cicatrizar las úlceras Que él tiene Es Neubol Son dos Le vamos a traer más Son cuatro Ahí está Entonces doña Zayda Me hace el favor de entregárselo ¿Sí? Me hace el favor de entregárselo Esto es para él La leche que le di es suya La de ella Ahora le dice que ha de comprar el teléfono Pero se lo traigo de esto Vale Gracias Con permiso Vale Véjense aquí Ahí está el chompipón Listo para la fiesta Para la Navidad Para la Navidad Para la Navidad También quiero mostrarles Aquí vamos con la cocina De don Aníbal Ya la repellamos Ya lo había mostrado Ya la entechamos Pero ahorita Todavía no la están habitando Venga Aquí amigo Ah no Dejaron desconectado Pero él ya cuenta Con panel solar Aquí están los apagadores Aquí están Y aquí él Tiene un radio Y eso fue Ah no Pero aquí estaba Aquí está Aquí está la batería Grabe la batería Esto funciona como una batería de carro Aquí Ahí está Con más o menos una batería de carro Ahí eso Eso alimenta Aquí está Yo los dos Ahí está Sí ahí está Este es el Este es el panel solar Donado por María Inmaculada Muchas gracias Que los bendiga Y vamos a seguir pendientes De don Aníbal ¿A dónde se fue el hospital? Sí a cambiar la sonda Él se fue a cambiar la sonda Y su esposa también se fue a comer Está bueno Muchas gracias Y con él Difícil comunicarse Por eso le traje el teléfono Así la próxima vez yo me comunico con él Y no me pasa esto Que hoy no lo encontré Gracias Gracias por estar viendo el video Quiero contarles que esto que vieron ahorita Lo hice hace ocho días No lo he podido subir Por cuestión de tiempo Pero este sábado que viene Queremos inaugurar la cocina nueva Que le hicimos a don Aníbal Y dejarle cositas Para lo que podamos Yo les quiero pedir Si falta un último escalón Nos falta un poquito todavía Para terminar Que nos apoyen Porque le voy a dejar comprado A la vecina Don Aníbal La Isa creo que se llama No me acuerdo bien el nombre Le voy a dejar comprado Su estufa Su comedor Y vamos a ver Hasta donde más Le podemos ayudar a ella Porque no la podemos dejar así Ella es la vecina de don Aníbal Y pues don Aníbal también Le vamos a dejar su cocina Con estufa y comedor Para eso sí ya tenemos Porque ya tenemos Quien nos donó El comedor y la estufa De don Aníbal Muchas gracias Estén pendientes Que el sábado Damos por finalizado El proyecto de don Aníbal El paralítico de Sabalique Muchas gracias Ya me puse contento Porque ya no El mal olor se fue Se fue Muy bien Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Manten los niños A O vecario Manten los niños De los niños Y usen